en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Hospitales alrededor del estado, en especial aquí en el Valle Central, aún continúan con pocas camillas disponibles debido a COVID. Existen un número de nuevos casos confirmados de una nueva cepa del coronavirus en California, esto luego de que el estado reportara 29 mil nuevas infecciones. Pero el día de hoy, el gobernador informó que ese número podría crecer aún más. El gobernador reveló que debido a la época festiva esperan que se reporten más casos. Y las muertes debido al coronavirus han superado los 350 mil más que en cualquier otro país. Durante el fin de semana, se confirmó que la nación superó los 20 millones de casos de la enfermedad. El área de Los Ángeles ha sido considerada uno de los lugares con el número más alto de casos. Uno en cada cinco personas están dando positivo. Expertos en salud dicen que esperan que todo el país vea otro aumento de casos debido a la época festiva. El gobierno de Trump prometió que se proporcionarían 20 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 para finales del 2020. Pero representantes de la Agencia de Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, han informado que solamente se han dado un poco más de 4 millones de vacunas. Autoridades esperan que el administrar media dosis de la vacuna moderna, la cual ha mostrado una respuesta idéntica a una dosis completa, podría ayudar a que el doble de personas reciban la vacuna. Y al otro lado del mundo, Betania ha comenzado a distribuir la vacuna AstraZeneca y Oxford. Algunos pacientes ya recibieron la primera dosis esta mañana en un hospital cerca donde la vacuna fue desarrollada. La vacuna significa que la vacuna es la única manera de volver a una vida normal. Me da confianza, no es que voy a usarla y ser fúlgico, pero al menos me da confianza de saber que soy protegido, así que sea posible. Andrew Pollard, el jefe del grupo de la vacuna Oxford, también recibió la vacuna. Y al sur del estado, el condado de Los Ángeles se ha convertido en el primer condado del estado de ordenar una cuarentena obligatoria de viajeros que viajen de lejos. Santa Clara y San Francisco cuentan con órdenes similares. Cualquier persona de otras regiones fuera del sur se le pide el auto aislarse por 10 días. El condado le pide a viajeros el quedarse en casa lo más que se pueda durante ese tiempo. Y el estadio de Los Dodgers reabrió su locación de pruebas de COVID-19. El lugar fue cerrado durante el fin de semana para ayudar con el problema de tráfico en esa área. El departamento de bomberos de Los Ángeles y el departamento de transporte tomaron el tiempo para reorganizar el área y ofrecer nuevas rutas para mitigar el tráfico. Más de un millón de pruebas de COVID-19 han sido proporcionadas en el estadio de Los Dodgers desde que abrió por primera vez en mayo. Un nuevo año violento en la ciudad de Fresno. Autoridades informaron que están investigando cinco homicidios que sucedieron en estos primeros cuatro días del 2021. Sucedieron dos tiroteos ese domingo en donde Brianna Gómez, de 14 años de edad, murió cerca del área de Shaw y Maple. El otro adolescente con el que se encontraba también fue herido de bala y se encuentra en el hospital en condición grave. El departamento de policía de la ciudad de Fresno no ha revelado mucha información sobre este crimen, solamente que se les informó sobre la balacera y al llegar a la escena encontraron a los dos adolescentes baleados. En otro incidente, otro hombre perdió la vida tras ser baleado el domingo por la noche mientras se encontraba en el área de la avenida Illinois y la calle Primera. Oficiales dicen que los sospechosos de este crimen fueron descritos como dos hombres en un vehículo color oscuro. Detectives ahora buscan testigos que posiblemente cuenten con más información. Atrás también buscan a los autores que asesinaron a dos personas en el área de Peachy Olive el día de Año Nuevo. Y algunos propietarios de algunas residencias en Fresno tuvieron que limpiar sus garajes tras un incendio en un callejón que se expandió a otras áreas. El departamento de bomberos de la ciudad de Fresno informó que las llamas comenzaron en un abandono de basura, eso a las 7 de esta mañana, en las avenidas Bond y Clinton. Un número de garajes terminaron con daños debido al humo. La causa del incendio ahora se investiga. Por su parte, el departamento de patrulla de caminos pide la ayuda del público para recibir más detalles sobre un accidente mortal que le quitó la vida a nueve personas cerca de Avenal. Siete de esas víctimas eran niños entre 6 a 15 años de edad. Oficiales de la patrulla de caminos informó que los autos involucrados se prendieron en llamas. Autorías esperan el poder hablar con testigos que vieron lo que sucedió el viernes por la carretera 33. Una investigación determinó que el conductor de la camioneta SUV fue el que se estrelló con la pick-up. El conductor del SUV también murió en el choque y fue identificado como Daniel Luna de Avenal. En otras notas, el padre de una mujer de madera que fue asesinada en frente de sus propios hijos ha presentado una demanda legal multimillonaria en relación con su muerte. Su exesposo, Julio Gary, fue arrestado en relación con su muerte. Un documento exclusivo muestra que el padre de Kelly presentó la demanda de 55 millones de dólares en contra del Condado de Madera, el Departamento de Servicios Generales de California y el Departamento de Servicios Humanos de los Estados Unidos. De acuerdo al padre de la víctima, representantes del Servicio Social colocaron a Kelly en un albergue para mujeres y dice que alguien dentro del Departamento de Salud le avisó a Julio sobre el paradero de Kelly, el día que fue asesinada y dice que las agencias son los responsables de su muerte. En otros temas, el congresista David Aladao se perdió su propia inauguración debido a COVID-19. Valadao tomó una prueba con resultados rápidos que demostró que era positivo al virus. El congresista dice que ahora espera en casa para recibir los resultados de otra prueba. En el caso de los otros congresistas del Valle, un número de los ACO que acudieron a las ceremonias que sucedió este domingo en Washington. El congresista republicano Devin Núñez es el representante del Valle que lleva más tiempo en el capital desde el 2003. El congresista demócrata Jim Costa desde el 2005. Mientras el congresista Valadao volvió a tomar su hueso tras derrotar a T.J. Cox. De acuerdo a los congresistas, una de sus metas principales de este año es de ayudar a la economía. Costa dice que eso significa otro paquete de símbolo. Costa dice que con una nueva administración esperan que la distribución nacional de la vacuna suceda más rápido, lo que ayudaría a la reanición de la economía. La oficina del alguacil del condado de Mariposa tiene un problema con el número de personal, lo que ha causado que el alguacil del condado salga a patrullar el área. El alguacil Jeremy Brees trabajó en el área norte del condado este domingo junto con otros de sus oficiales. De acuerdo al departamento, pasaron una noche muy ocupada luego de que se reportaran casos de entradas sin derecho. E incluso se informó que hicieron el hallazgo de un hombre sin pantalones. La mayoría de niños de cinco años les encanta el colorear y dibujar, pero no todo lo hacen para ayudar a residentes de albergues de ancianos. El darle la bienvenida a un nuevo año. Luego de una lección de generosidad en su primaria, Ariana Chivra comenzó a pensar sobre los residentes de una casa en Nueva York luego de darse cuenta de que no podrían ver a sus familiares. Fue cuando decidió tomar los pasos y crear cientos de tarjetas. Pero eso no fue todo. La pequeñita les regaló también pastel y decoraciones navideñas. Hizo su propio dinero para comprar los obsequios. ¡Ay, qué bonito todo! Deberíamos de aprender de Ariana. Así es, finales de esta edición digital. Gracias por acompañarnos dos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC23.